Bienvenidos una vez más a las 5 de la semana, las 5 notas más relevantes de esta semana con todo lo relacionado a cine, televisión, cómics, videojuegos, gadgets y tendencias, con todo lo más genial, extraño y absurdo del vasto multiverso geek. Es la semana número 4 del año 2024, la semana en la que se volvió canon el meme de la cartulina que dice se les informa que a partir del día lunes 22 de enero hasta el 31 de enero, gracias. Digo, aún le quedan unos días, pero la verdad es que estuvo bueno el cotorreo con ello. Y bueno, comenzamos con esta nota. Lamentablemente el pasado fin de semana se reportó el fallecimiento de Adam Harrison, hijo de Rick Harrison, conductor principal del show Pond Stars o El Precio de la Historia a la edad de 39 años. Adam, a pesar de ser hijo de Rick, él no aparecía en el programa como lo hacía su hermano mayor Corey, así como también el abuelo Richard Benjamin Harrison, fallecido en 2018. En un principio no se sabía mucho sobre el reciente deceso, sin embargo, una portavoz de la familia Harrison confirmó el fallecimiento de Adam Harrison el 19 de enero debido a una sobredosis de fentanilo, cosa que una vez más ha avivado el tema sobre la llamada crisis del fentanilo que se da en los Estados Unidos y que desafortunadamente también ha salpicado mucho aquí en México. Pero bueno, Adam Harrison era el segundo hijo de Rick y a diferencia de Corey, era alguien que mantenía un perfil bajo, lejos de los reflectores. Puede que quizá muchos ni siquiera sabían de él, hasta ahora que se reportó su deceso. En paz descanse, Adam Harrison. Vamos con otra nota. Esta es sobre Palworth, este videojuego para Xbox Series, Xbox One y Steam que fue lanzado la semana pasada y que en tan pocos días ha tenido un notable éxito, así como también el estar dentro de un escándalo, pues en el aspecto visual tiene un enorme parecido a los juegos de Pokémon debido a las criaturas que aparecen en este título, las cuales se les conoce como Pulse. Sin embargo, a pesar de dicha polémica y los montones de comentarios habidos y por haber en las redes sociales, sin embargo, de acuerdo al CEO de Pocket Bear, Takuro Misobe, no niega que Pokémon haya sido inspiración para crear Palworth. Sin embargo, otros títulos fueron una importante influencia para su desarrollo como Ark Survival Evolved, un juego de acción y supervivencia donde montas dinosaurios como medio de transporte y de batalla, así como también Rust, juego de supervivencia multijugador en el que se basaron para varias de las mecánicas del juego. A pesar de ello, The Pokémon Company ha decidido poner cartas en el asunto y averiguar si existen indicios de plagio en sus propiedades intelectuales. No obstante, han surgido modders que han agregado al juego a los verdaderos Pokémon, cosa que Pocket Bear ha tomado la decisión de ponerle un alto para poder evitarse problemas con The Pokémon Company. Los diseños de los pals, si bien sí lucen como un plagio bastante descarado, no se puede negar que incluso eso le ha dado ese éxito que está comenzando a tener, aun si sea por curiosidad o mero morbo. En otra nota, esta es sobre la película de Barbie. Como sabremos, esta semana se dieron a conocer a todos los nominados a los premios de la Academia, o sea los Oscars, que serán el próximo 10 de marzo. Pero, ¿cuál es la nota aquí? Bueno, la película de Barbie tuvo ocho nominaciones, entre ellas a Mejor Película, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Guión Adaptado, dos a Mejor Canción Original, Mejor Actor y Actriz de Reparto. Sin embargo, ahora el escándalo se dio por el hecho de que la cinta fue nominada a estas categorías, pero no hubo nominación para la actriz Margot Robbie, ni para su directora Greta Gerwig. El actor Ryan Gosling, quien fue nominado a Mejor Actor de Reparto por esta película, ha manifestado su molestia a la falta de las dos mujeres antes mencionadas, pues él mismo ha dicho que no hay Ken sin Barbie, y no hay película sin Greta Gerwig ni Margot Robbie, quien es el actor considera que fueron parte muy importante para la producción de la película, a lo que recalca que se siente honrado por la nominación, pero decepcionado por la falta de Gerwig y Robbie. Y bueno, un servidor vio esta película hace como un mes, y la verdad me pareció bastante divertida, más que nada porque es una sátira a muchas cosas, a muchos temas que siguen siendo impacto en la sociedad, desde el sexismo hasta la enorme industrialización, que este producto de Mattel representa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Margot Robbie y Greta Gerwig merecían la nominación? Y ahora, la trágica historia de lo que ha estado sucediendo dentro de Microsoft, pues esta semana se ha reportado que la compañía ha despedido a un total de 1.900 trabajadores, que es el equivalente al 8% de su fuerza laboral. Esto luego de que se había logrado la compra de Activision Blizzard King el pasado mes de octubre. Además, sumémosle que tras estos despidos, Mikey Barra, presidente de Blizzard, anunció que dejaría la empresa. No obstante, Microsoft y Blizzard no son las únicas compañías afectadas. También Riot Games, dueña de League of Legends, ha reportado que ha despedido a 530 personas, lo que sería el 11% de su fuerza laboral. Epic Games, que despidió al 16% de sus trabajadores. Y Ubisoft, que con su reestructuración dejó fuera a 124 trabajadores. A lo que uno solo se pregunta, ¿qué demonios está pasando con la industria de los videojuegos? Porque todo apunta a que la industria está atravesando lo que parece ser una nueva crisis. Crisis que muchos apuntan que comenzó en 2020 por el ya saben qué 19. Y es que si bien en ese tiempo, cuando todos nos quedamos en casa, el número de gente que jugaba online aumentó. También afectó drásticamente a la industria por un mayor número de jugadores online. Algo a lo que muchos no estaban preparados. A eso también agreguemosle el retraso de muchos juegos que iban a salir este año y el desabasto de chips y componentes para el ensamblado de consolas, como lo fue el caso del PS5. Y cuando la industria parecía estar recuperándose, o eso creíamos, comenzaron a surgir noticias de despidos en las compañías, así como los cierres de otras. Y algunos expertos auguran que este año pudiera ser aún más difícil para la industria, ya que se dice que más compañías desarrolladoras podrían cerrar. Esperamos que no, o al menos que no sea tan fuerte el trancazo. Y por último, esto es sobre Carlos Villagrán, este actor bien conocido por haber interpretado al personaje de Kiko en la serie sitcom de El Chavo en los años 70's, y quien en los últimos años ha aparecido ocasionalmente, tanto en televisión así como en las redes sociales. Y recientemente se ha difundido un video en el que él fue grabado en una de sus presentaciones, bailando, ahora sí que sacando los prohibidos, cosa que se volvió viral y que generó todo tipo de comentarios. Primero están entre burlas y críticas en las redes sociales, de que si ya está grande para hacer eso, o de que si deben ahorrar para el retiro, o entre otras cosas. Y bueno, hubo quienes también estuvieron de su parte, diciendo que es alguien que ama lo que hace, y lo bien que se mueve a sus 80 años de edad, cumplidos en este mes de enero. Y es que, la verdad, no soy muy fan del actor, ni de su personaje, pero es digno de admirarse que a esa edad logre hacer eso, y además de ello, pues, logre seguir dando alegría a sus fans. 80 años, y la verdad como sea que haya vivido, está aquí y haciendo lo que le gusta. Y es que para muchos, un gran reto es llegar a esa edad y seguir teniendo esa energía y esa alegría para seguir haciendo las cosas que tanto te gustan. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora, en las 5 de la semana. Este espacio, tu espacio informativo Geek Semanal. Esperamos que hayan tenido una semana estupenda y que este fin de semana lo sea aún más. Ya estamos a pocos días de que termine el mes de enero, si bien a algunos se les ha hecho algo largo este mes, a mí en lo personal, creo que ha pasado bastante rápido. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!